que tal amigos como están bienvenidos otra vez al canal y aquí nuevamente con un nuevo video donde aprenderemos a revisar este tipo de trabajos que ustedes ven aquí es decir, aprenderemos a dar el cambio de sentido al tejido como ustedes ven aquí en medio partiendo de un tejido básico, ¿no? como el que tenemos aquí vean el negro y este de aquí son tejidos que van en una misma dirección y en el rojo ya hemos cambiado el sentido y lo mismo he realizado con el resto de trabajos así que amigos, eso es lo que estaremos aprendiendo hoy y para lo cual ya ustedes saben que voy a usar 7 hilos de 1 metro de 1 milímetro de grosor este será el hilo que use hoy y yo he preparado también dos tejidos para centrarnos en cómo hacer el cambio de sentido en la parte de en medio es decir, ambos tejidos que ustedes ven aquí ya los he avanzado hasta la mitad y están esperando a continuar con el trabajo pero primero vamos a empezar con este hilo así que voy a preparar mis 7 hilos y volvemos amigos y amigos, aquí tengo mis 7 hilos ya cortados y he separado los trabajos que ya vieron anteriormente de la siguiente manera para explicarles en un momento más cómo inicio estos trabajos en caso ustedes quieran copiar algún diseño que ven aquí así que amigos, voy a acomodar la cámara y vamos a empezar con el tutorial ya amigos, ya con mis hilos listos como ustedes ven aquí lo que voy a hacer es coger un hilo y voy a dejar unos 15 centímetros aproximadamente o sea en este punto y aquí voy a empezar a andudar el resto de hilos sobre este hilo base cojo un hilo dejo unos 15 centímetros aproximadamente y empiezo voy a hacer un nudo festón haciendo el nudo de la siguiente manera voy a pasar el hilo sobre el hilo base y lo voy a jalar por en medio dos veces una y dos y ahí pueden ver ya tengo un nudo realizado lo mismo voy a hacer con el resto de hilos cojo otro hilo dejo aproximadamente 15 centímetros y hago el mismo proceso paso el hilo sobre el hilo base y lo jalo por en medio dos veces y ahí vean como vamos anudando y estos nudos están hechos con dirección hacia adelante porque también vamos a hacer los nudos pero con dirección hacia atrás y continuamos con el siguiente hilo amigos dejamos 15 centímetros y anudamos y anudamos dos vueltas una jalamos por ahí medio y dos cogemos el siguiente hilo y hacemos lo mismo ya tenemos anudado cuatro hilos nos faltan dos más y el último hilo lo arreglamos arreglamos un poco los nudos y ahí vean amigos ya tengo mis siete hilos anudados y ahora con el primer hilo de arriba vamos a cogerlo como hilo base lo mismo que hicimos con este hilo y sobre este hilo vamos a anudar con los hilos que vienen detrás dos vueltas una y dos repetimos lo mismo con cada hilo uno y dos y ya pueden ver amigos que ya tenemos dos líneas formadas y es así repetir todo el proceso como he hecho aquí tengamos trabajo repetir, repetir, repetir ya la combinación es ustedes la pueden realizar de la manera que ustedes gusten voy a hacer una línea más y les explico un poco más sobre la combinación de los colores de nuevo cogemos el hilo que sigue el primer hilo y lo usamos de hilo base ¿por qué le digo hilo base? porque sobre este hilo estoy anudando los demás hilos entonces es el hilo que sostiene los nudos y ok amigos ya terminamos la tercera línea como ustedes se enteran también es un poco la práctica la que me permite avanzar un poco rápido pero vean ya tenemos tres líneas formadas y amigos aquí quería hacer una pausa para explicarles que si ustedes desean pueden continuar el trabajo así como vamos ¿no? y realizar una pulsera como la que vemos aquí esta en negro por ejemplo que está hecho en un solo color y en un solo sentido o pueden mezclarla así como está aquí que tiene tres colores que forman un diseño pero el hilo está hecho perdón el tejido está en un solo sentido y también quería explicarles o mostrarles un poco porque si ustedes quieren realizar diferentes diseños como lo que les he mostrado todo va a depender de cómo ustedes coloquen los hilos al comienzo y por eso es que quiero tomar la pausa para mostrarles que vean si quieren hacer un diseño así como este tienen que colocar los hilos de esta manera de igual forma con este tejido así es como tienen que colocar los hilos para obtener este diseño ahora les muestro el resto vean amigos aquí están los otros diseños si ustedes quieren copiarlo así que amigos seguiré avanzando hasta llegar a la mitad del tejido con la mitad del tejido Gracias. Y amigos, aquí ya acabo de llegar a la mitad del tejido o al punto donde yo quiero dar la vuelta, ¿no? El tejido, donde yo quiero dar el cambio de sentido. Al igual que aquí, aquí es donde vamos a hacer esto que está aquí en medio, amigos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con el tejido que ya hemos venido trabajando, voy a coger estos dos últimos hilos y los voy a poner a un lado. Y de nuevo con el primer hilo voy a tejer el resto de estos cuatro hilos. Vean, amigos, y aquí voy a hacer lo mismo también. O sea, voy a coger estos hilos y los voy a poner a un lado y con este voy a tejer estos dos. El tejido le tiene que quedar así, amigos, vean. Y ya se podría decir que estamos exactamente en el medio. Este sería la mitad. Y aquí es donde le damos el cambio del sentido al tejido. Sobre el primer hilo, sobre este hilo que ustedes ven aquí, vamos a hacer un nudo alondra. Pero un nudo alondra al revés. Ya van a ver lo que voy a hacer. Aquí voy a dar una vuelta, como he venido haciendo. Lo paso por encima y lo jalo por en medio. Y aquí para darle el efecto del sentido contrario, vamos a hacer esto, amigos. Estoy haciendo aquí un nudo alondra. Voy a coger el hilo por debajo y lo voy a pasar por encima. Y ahí ya tengo el nudo. Por lo que he estado leyendo, este sería un nudo alondra al revés. Ya que el nudo alondra sería este, el que normalmente vemos en los grupos de macrame. Así que lo hacemos aquí y aquí cambiamos el sentido. Ahora separamos estos tres hilos que ya usamos y vamos a hacer lo mismo con este hilo, con estos dos hilos. Este lo cogemos como hilo base y con este vamos a hacer el mismo nudo. Un nudo hacia adelante y un nudo hacia atrás. El nudo hacia adelante ya lo saben y el nudo hacia atrás es así, amigos. De nuevo separamos y sobre este hilo vamos a hacer otra vez el mismo nudo. Una vuelta hacia adelante, pasándolo por encima y lo jalamos por en medio. Y para regresar, hacemos como un círculo aquí y por aquí vamos a jalar el hilo. Ahí, amigos. Ya tenemos los tres hilos terminados. A continuación lo que vamos a hacer, vamos a invertir el nudo. Ya no lo vamos a hacer haciendo hacia adelante, sino lo vamos a venir haciendo hacia atrás. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho el último nudo de cada nudo aquí realizado. O la última vuelta. Es decir, así, amigos. Ahora vamos a empezar por este lado. Por el lado de arriba. Cogemos este hilo, que fue el hilo base. Yo lo sostengo con mi boca, ya saben. Y con este hilo, con estos dos hilos, los vamos a mudar. Y los vamos a mudar haciendo nidos festón, pero hacia atrás. Y como ya vieron, hacemos un nudo acá arriba. Cortamos un círculo y jalamos el hilo por ahí dos veces. Una. Y dos. Otra vez, amigos. Con el otro hilo ahora. Una. Y dos. Así como veníamos haciendo aquí una, dos. Ahora hacemos una y dos. Y vean. Ya pueden ver que ya dio la vuelta. Que ya cambió el sentido del tejido. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos dos hilos que quedan. Es así lo que vamos, como vamos trabajando. Como les dije, cojo el hilo que sigue. Este hilo que está aquí. Y estos tres hilos, o cuatro hilos, van a tejer sobre él. Y haciendo nudo festón hacia atrás, como ya les mencioné. Dos vueltas igual por cada nudo. Una. Y dos. Con el siguiente hilo otra vez. Una. Y dos. Y ahora con este último hilo. Una. Y dos. Ya vean con ustedes como va quedando. Y ahora lo mismo. Con este primer hilo. Y así el resto de hilo lo tejemos así en el mismo nudo. Y así continuaremos con todo el trabajo. Dos vueltas por cada hilo amigos. Una. Y dos. Una. Y dos. Y dos. Y ahí lo tenemos amigos. Ya le hemos cambiado el sentido al tejido. Algo que me olvidé de mencionarles es que yo para calcular la mitad, realizo 24 líneas. Cuento 24 líneas. O sea, hasta este punto, donde doblamos, hay 24 líneas. Así que, a continuación lo que haré es que son 24 líneas más aquí. Para poder terminar la pulsera. Entonces aquí ya empezamos con uno. Me faltarían 23 líneas más. Voy a avanzar un poquito más. Para hacer lo mismo el proceso con estas dos pulseras que están aquí. Ya amigos, desde aquí ya empezamos a hacer... El nudo al revés. O hacia la dirección contraria. Así también. Ya amigos, muy bien. 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 y ahí está amigos esto la vamos a dejar a un lado para explicarles un poquito más con estas dos así que amigos voy a hacer lo mismo para que ustedes lo vean tenemos nuestros hilos ahí no se olviden separamos estos dos de abajo que no los vamos a usar en este momento y con el primer hilo tejemos los otros cuatro y amigos aquí tenemos los cuatro hilos anulados y sobre este vamos a tejer los dos que sobran y amigos y una vez que ya tenemos el tejido así vamos a hacer los nudos a alondra que vimos anteriormente ahora sí con los hilos de abajo con este vamos a hacer el nudo a alondra sobre este hilo que está acá unida y vuelta lo mismo con este hilo este hacemos unido con este hacemos el nudo a alondra ida y vuelta y aquí también un ida y vuelta y aquí ya tenemos el hilo a la mitad amigos como ven y ahora vamos a repetir lo que hicimos aquí ya los nudos ahora van a ser hacia el otro sentido y esta vez empezamos desde arriba hacia abajo y aquí tenemos el hilo a la mitad 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 Gracias. Y ahora, amigos, una vez más con este tejido aquí. Gracias. 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 Quiero que vean que podemos hacer diferentes tipos de diseños. Así, el mismo tejido. Pero mezclando los hilos, ¿no? Con diferentes colores. Así que, amigos, lo que continúa ahora es continuar con el trabajo, ¿no? realizar el resto del tejido terminar el resto del tejido para luego hacerle los amarres finales así que voy a continuar y ya volvemos y amigos aquí les quiero mostrar el trabajo ya terminado ya ambos lados están tejidos y lo que corresponde aquí sería terminar el trabajo así como este trabajo o esta pulsera que ya tenemos aquí terminada entonces nos tocaría ahora hacer estos cierres que ven aquí y a la vez un nuevo corredizo aquí como ven he avanzado con el otro trabajo y para lo cual estoy usando esta madera es una madera que como ustedes ya saben yo uso para realizar mis nudos planos y mis nudos en espiral que son los nudos que tengo aquí realizados estos son nudos planos junto con el nuevo corredizo y aquí tengo nudos en espiral así que para esta parte estaré necesitando la madera tijeras tres pedazos más de hilo uno para cada lado y para el nuevo corredizo estos pequeños accesorios o cuencas y un encendedor ahora les explicaré lo que voy a hacer aquí vamos a nivelar el tejido en línea recta ya no en diagonal como se venía haciendo para luego hacer nudos planos como está aquí en este trabajo así que para nivelar el tejido voy a coger este hilo que está aquí y sobre él voy a tejer cuatro nudos o los cuatro primeros hilos así como hicimos acá voy a separar estos dos hilos que no los voy a usar y con este o sobre este voy a empezar a tejer los cuatro hilos que vienen y amigos aquí ya ven he anudado los cuatro hilos y por último sobre este hilo vamos a tejer un hilo más será nuestro último nudo y amigos aquí ya tengo nivelado el tejido en forma recta y lo mismo haré en el otro lado ahora que ya avance ambos lados lo que voy a hacer es coger nuestra madera que ya les expliqué y amarrarla en la madera para lo cual voy a hacer un nudo aquí y el otro extremo lo vamos a amarrar aquí si los hilos son muy cortos como en este caso y no van a poder amarrarlos pueden ayudarse de otro hilo para poder amarrarlo a la madera así como lo estoy haciendo aquí amigos ahora si vamos a amarrarlo y en esta parte vamos a hacer ocho nudos planos o nueve ya de eso depende de ustedes viendo que tan largo le está quedando el tejido y no van a poder amarrarlo y aquí he hecho 8 nudos me parece que está bien y voy a cortar estos dos hilos y quemarlos desamarramos y aquí en esta parte me han sobrado 5 hilos pero yo solamente utilizo 3 por cada extremo así que voy a cortar 2 hilos de preferencia los más cortos y me voy a quedar con estos 3 aquí voy a cortar a quemar para poder pasar nuestro accesorio por aquí amigos ahí lo tenemos y de nuevo con la ayuda de este hilo voy a amarrar el trabajo a la madera y Gracias. Y con la ayuda de este pequeño plástico que tengo aquí, voy a calcular 7 centímetros. 7 centímetros que es la medida que tiene este plástico. Y aquí haré 6 nudos en espiral. Primero haré 3 nudos, luego pondré el accesorio en medio y haré 3 nudos más para cerrar. Así que vamos a contar. 1, 2 y 3. Coloco el accesorio y hago 3 nudos más en la misma dirección. Si ustedes quieren lo pueden hacer hacia el otro lado o pueden hacer también unos planos. Eso ya depende de ustedes. Yo en este caso estoy haciendo 3 nudos en espiral. Y ahí tenemos. Y aquí otra vez cortamos. Y voy a quemar los hilos. Y ahí amigos ya tengo un lado terminado. Y lo mismo voy a hacer aquí en el otro extremo. Y amigos aquí ya les muestro el trabajo ya casi terminado. Ya tengo ambos lados terminados como los quería. Aquí también yo estoy usando una. Y lo que nos queda por hacer es el nudo corredizo que va aquí. Así como el trabajo que está aquí. El cual está hecho con nudos planos. Así que vamos a usar la madera otra vez y amarrar el tejido. Y con la misma ayuda y con la ayuda del hilo que hemos venido usando vamos a sostener el tejido en la madera. Y usaremos el último de los 3 hilos que teníamos para hacer 8 o 9 nudos planos en la parte de aquí. No muy ajustados para que el nudo se pueda mover. 1 2 3 Ahí ya tengo 8 nudos. Voy a hacer un nudo más y terminamos. Ahí hay 9 nudos amigos. Y antes de cortar ambos hilos y quemarlos voy a mover el nudo para ver que quede bien. Ahora si procedo a cortar y a quemarlos. Y amigos así de esta manera estamos terminando este trabajo. Espero que haya sido sabrado. Y que se suscriban al canal si no se han suscrito. Que le den like al video si les gustó. Y compartan también para que el canal siga creciendo amigos. Muchas gracias por estar ahí para acompañarme. Y ya estaré subiendo más videos en estos días amigos. Aquí les quiero mostrar un adelanto del próximo video. Que aún no me defino si será este. Para enseñarles cómo hacemos esta parte de en medio también. La misma curva que hemos hecho aquí. Voy a enseñarles a hacer esta mezcla de tejidos. De nudos, perdón. Eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente gracias y nos estamos viendo. Cuídense.